Get on up, get on up, get on up, get on up FNA 2023, fiesta nacional del automovilismo en este año y donde se realiza como todos los años en Balcarce, la cuna del automovilismo allí el pueblo de Juan Manuel Fangio estuvimos allí en primer lugar con la gente de City Sun allí estuvieron con un stand en la fiesta nacional del automovilismo y ahí estuvimos nosotros Muy bien, estamos en la fiesta nacional del automovilismo con Fabián y con Facundo la gente de Nissan de City Sun, ¿cómo les va? Muy bien, acompañando a la gente del automovilismo acá en Balcarce la verdad que una tarde espectacular nos está tocando Sí, la verdad que sí, Facundo, ¿cómo andás? Todo bien, impecable en este evento que es hermoso como siempre todos los años presentes y bueno, asesorando gente, mostrándoles lo que son los nuevos vehículos de Nissan el restyling de la Frontier, los otros vehículos que tenemos Bien, ¿con qué vehículos están hoy presentes aquí en Balcarce? Hoy presente, bueno, la estrella es la X-Pro, la Pro 4X, perdón, de Frontier está bien la línea Platinum también y bueno, el Kicks, obviamente, toda la línea Me imagino que tal vez por la ubicación que tiene Balcarce para la gente del campo, etcétera, que se presenta aquí el tema de la Frontier es algo interesante Sí, ese es el punto fuerte en realidad apuntamos ahí a la gente del campo por eso puntualmente nos trajimos esta línea y después vamos a estar durante la semana también apoyando, aparte de este stand, apoyando a la gente que si quieren hacer algún tipo de test, de ahí y demás bueno, vamos a estar con ese tema también Bien, me parece fantástico ¿Muchas consultas? Sí, la verdad que sí más que nada con el tema del restyling de la camioneta es una marca que no era tan conocida ahora se está imponiendo bastante en el mercado y bueno, cada vez más se empiezan a ver bastantes y bueno, sí, la verdad que hubo mucho trabajo todos estos días Acá están asesorando, tanto para lo que es planes como para lo que es venta convencional Sí, ambas, obviamente, plan de ahorro la forma convencional, depende de lo que necesite y quiera el cliente Bien, y aparte siempre con algún sorteo o algo que se lleva la gente del stand Sí, exactamente, y siempre acompañando a la gente con temas de sorteos, gorritas, remeras y demás y bueno, es parte del show y de toda esta fiesta Me parece fantástico Recordamos que Mar del Plane están en la avenida Juan B. Justo para cualquier consulta que quiera hacer la gente después de que vea esta nota Exactamente, Juan B. Justo 1654 Como siempre los esperamos Tenemos nuestros contactos Todas las redes sociales y demás Pero bueno, siempre acompañando a la gente del campo que eso es lo principal Me parece fantástico, Fabián, gracias Gracias a ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos en este evento Facundo, gracias a seguir disfrutando y por supuesto asesorando Muchas gracias, un gusto Los esperamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!